El exibucio Amigas y amigos que estoy abogado por un tirado de un impunso penalista Estuve edificando muchos años allá en Ciudad Victoria Quiero ponerme a pesar de mis parálogos, que se frezca En el caso del atentado en contra de la familia de tu familia Ah, muchísimas gracias Tal vez podríamos darnos, Roberto, para empaparme un poco del caso Me asesoría que ya, por supuesto, incondicional Odio las injusticias, Roberto Lo que ha hecho la tal forzana es inaudito Debe pagar Reconocionado por el caso, Roberto Bueno, bueno, si quieren nos podemos ver más tarde En mi casa, digamos, en unas dos horas Mi hermana, ¿me puedes dar la dirección? Le agradezco mucho No, no, no hay nada que agradecer Me arrepentí de estar en el convento Y me reconcilié con Ulises Bueno, es tan profina, ¿no? Pero bueno... Yo no sé muy bien qué está pasando por la mente de Ulises Hace tiempo que no hablo con él Estuvimos juntos en el hospital Pero... Casi no nos hicimos la palabra Como te has dado cuenta Sí Años, Eugenia De que le estás dando la espalda A la felicidad A tu felicidad Años de vivir una pasión Una alegría Una vida plena, hombre Sí Yo creo que eso Que se te ocurrió Es el camino falso Según yo Se te está dando El efecto contrario Se está viniendo a rebote Porque los dos Se están sufriendo Como un par de marranos ¿Sí? No sé No, no toques a más Te lo digo con mucho cariño Pero yo creo que te estás equivocando Me estás cometiendo mucho Chicos Right Más de Chicos Entonces... Gracias, señor Un momento No, 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 no. Perdón, amigo, pero esto es cosa de mujeres. No tiene nada de malo que nos cuente el chisme aquí ahorita. Claro que quiere, ¿cómo es? Es una de las mujeres blancas, las mujeres al borde de un ataque de inervencia. Si quieres, no, no. No, 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 espérenme. Ustedes no son, no sé, como de la familia. Ya cuéntame, si a ti yo no sé, si fueran viejas, no sé. Pero madre, bueno, ya, ya viste qué pasa con mi ruido. ¿Qué dice? Si me haces aquí, no sé, no sé, no sé, entonces. Ay, mentía. Ay, mentía. Ya, mentía. Yo estoy desfrutado. Ay, yo te vengo a caer. Ay, 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 no quiero saber nada de mí. Y cómo está en el mismo conmigo. No me quiere volver a ver. No, 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 no. No, 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 no.